del municipio capital, a quien ya lo saludamos. Trueba, ¿cómo le va? Buenos días. Rafael Atencio y Sol Luna, lo saludamos. ¿Cómo anda? Hola, buenos días. Rafael, Sol, y toda la audiencia. Bueno, como bien dicen, el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, dictó una resolución que no prohíbe en forma directa a los municipios el cobro de las tasas, sino que se dirige en contra de las empresas prestadoras de los servicios públicos, como serían electricidad y gas, de incluir en su facturación cualquier concepto que sea ajeno a ese servicio que prestan. Por lo tanto, de manera indirecta, se perjudica a todos los municipios que incluían dentro de esa factura algunas tasas. En el caso de la Municipalidad de La Rioja, era solamente la tasa de alumbrado público. Como bien lo dijeron también, esto se conoció primero a través de un tuit del Ministro Caputo, anunciando que iba a quedar prohibido incluir tasas municipales en las boletas de la luz y el día siguiente, es decir, ayer, aparece en el boletín oficial. A la cuestión la encararon por la Ley de Defensa al Consumidor. Es decir, bajo una supuesta protección a los usuarios del servicio, terminan prohibiendo la inclusión de cualquier otro concepto ajeno al servicio de energía eléctrica. Bien. Ahora, doctor, me parece, me parece, digo, pensando el escenario de la factura de edelar, que es energía, que esté el ítem alumbrado público, va en correlato de alguna manera, digo, si se quiere mirarlo técnicamente, ¿no? Tal cual. Porque el concepto que incluye la Municipalidad, ahí es la tasa de alumbrado público. No hay ningún otro concepto ajeno y extraño. Y, por supuesto, que de ese porcentaje es de donde se cobra edelar. También lo que mencionaban ustedes respecto a lo que manifestó el concejal Herrera, acá se produjo un desfasaje desde hace varios años que, digamos, lo recaudado a través de ese concepto incluido en la factura de la luz, hace varios años que ya no cubre el consumo de alumbrado público que tiene la Municipalidad. Y encima ahora, esta medida va a producir directamente un daño gravísimo, no solamente a la Municipalidad, sino también a edelar, porque edelar se cobraba de ahí. Si nos atenemos a la letra de la resolución, Aguas de la Rioja, que también venía incluido en la factura de la luz, tampoco podría estar. La medida, por lo tanto, va a producir un daño, la verdad, enorme, enorme a todas estas instituciones. Y la medida es total y absolutamente inconstitucional, porque un órgano de la Nación no puede inmiscuirse en una cuestión municipal. Yo le pongo un ejemplo. Lo que hace la Municipalidad a través de la factura de edelar es hacer actuar a edelar como agente de percepción de esa tasa. Es simplemente un agente de percepción. Los agentes de percepción existen en todo tipo de impuestos. El impuesto más importante del país, que es el IVA, actúa con agentes de percepción. Cuando usted va a un negocio y compra algo y paga el IVA, el 21%, ese 21% que le cobra el comercio, por supuesto no le queda para el comerciante, sino que después debe trasladarlo a la AFIP. Así funciona el sistema de los agentes de percepción. Imagínese usted que el intendente de cualquier lugar del país, esta medida afecta a las 1.200 intendencias del país, que cualquier intendente dicte un decreto disponiendo que la AFIP no podrá actuar más a través de sus agentes de percepción. Así de violatorio de competencias y así de irracional es la medida que adoptó el Gobierno Nacional. Federico, ¿cómo le va? Buen día Sol, lo saluda. Buen día Sol. ¿Hay algún pronunciamiento por parte de la FAM? ¿Ustedes han tenido contacto con otros municipios? Digamos, ¿cómo va a ser el pedido? Solamente, en este caso, es el municipio de la capital también, bueno, planteando justamente lo que usted nos cuenta de cómo afectaría a la capital de la provincia. Digo, ¿hubo contacto con otros municipios para ver si la medida va a ser similar en cuanto a las presentaciones judiciales? Esto es muy reciente, esto es muy reciente. Por supuesto, nosotros, ayer mismo, cuando se publicó este texto en el Boletín Oficial de la Nación, desde ayer estamos trabajando en una presentación judicial que iría ante el juzgado federal. Hasta ahora no hemos entrado en contacto con nadie, pero por supuesto que lo vamos a hacer. Esto está movilizando a muchas instituciones, porque, como le digo, no solamente perjudica a los municipios. A ver, si esta medida entra en vigencia, la gente lo va a dejar de pagar a este tributo. Digamos, nadie, nadie se va a dirigir a un canillo. Habrá otra forma de que no esté incluido, a ver, póngale que esto se hace efectivo que definitivamente no va a estar incluido dentro de la factura. Digo, ¿existe la posibilidad de que el contribuyente aporte de otra manera que no sea a través de la factura? Al ser montos tan bajos, tan bajos, la cultura tributaria que tenemos todos en Argentina y en La Feoja hace que la gente no se tome la molestia de pagar. Deja pasar el tiempo y recién cuando necesita, por ejemplo, renovar la licencia de conducir o obtener un libre deuda para algún otro trámite, recién ahí va y lo paga todo junto. Es decir que ese ingreso se va a dejar de producir. Ese ingreso que era automático, mensual, previsible, va a dejar de existir. Va a ser gravísimo, gravísimo el daño que va a producir, una medida totalmente inconstitucional e irracional. Yo creo que, a ver, cuando el ministro Caputo lo anuncia por su tweet, pone una foto de una boleta de la luz de un municipio de la costa de Buenos Aires. Bueno, y esa boleta incluye conceptos que son como cooperativas, como bomberos voluntarios, como cuota social y no sé qué otros conceptos y en una boleta de 23.000 pesos, 11.000 pesos son conceptos ajenos al servicio de electricidad. Si se querían evitar ese tipo de cosas, bueno, se hubiese actuado directamente sobre el municipio que procede de esta manera. Pero al haber actuado así en forma tan atropellada y en general para todos, para todo el país, la verdad que es una medida totalmente irracional. quiero pensar que no pensaron en los efectos que podía tener esto y, bueno, ¿quién dice que no revean esta medida? Porque las presentaciones judiciales estimo que van a llover en todo el país. Ahora, prueba, entonces, para pasar el limpio, ¿cuál va a ser la medida que va a tomar el municipio? Una acción de amparo, una acción de amparo en la justicia federal con pedido de medida cautelar, el amparo para que se deje sin efecto esta medida como cuestión de fondo y una medida cautelar de no innovar para que mientras dure la tramitación del amparo que puede llevar unos meses se suspenda la entrada en vigencia de esta medida. Claro, con lo cual el municipio pueda seguir recaudando o mejor dicho el ARP pueda seguir tomando como concepto al umbrado público y de esa manera se vaya descontando la deuda que hoy tiene el municipio con la empresa, ¿no? Exactamente, así es. Ahora, doctor, ¿es el único tributo que llega al municipio de esta manera que perjudica directamente? Sí, 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 a través de la factura de energía eléctrica es la única, sí. Bien, y hagamos como le quiero agregar también, le quiero agregar que, digamos, lo que la municipalidad incluye en la factura de energía eléctrica es un monto pero ínfimo. Por ejemplo, tengo en mi mano una boleta de una vivienda residencial que el consumo de energía eléctrica es de 23 mil pesos, paga 370 pesos de tasa de alumbrado público y tengo también para ir a otra categoría una fábrica del parque industrial que paga un millón 100 mil pesos de energía eléctrica la tasa de alumbrado público es de 8 mil 500 pesos por lo tanto no son conceptos que desnaturalicen ni encarezcan lo que es la boleta de la luz. Claro, no le modifica la ecuación digamos a quien hace el pago de ese servicio. Exactamente, exactamente y la gente acá al que menos se consultó es a la gente a la gente le es muchísimo más cómodo pagar este concepto a través de la boleta de la luz que si quisiera hacerlo mensualmente y mantenerse al día tendría que ir todos los meses por una boca de pago a abonar esas sumas que son ingresorias no justifican ni siquiera el movimiento. Hasta incluso pensando en un plan B doctor me parece que pongámosle que el municipio diga bueno está bien se interventó salgo a poner cobradores ni ese caso te conviene porque te va a cobrar más el cobrador de lo que vas a terminar exactamente tal cual tal cual si 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 es así o sea la inclusión de tasas municipales en la boleta de la luz no es invento de nadie no es picardía de nadie es algo que existe hace décadas y bueno la verdad que esta esta medida no se entiende no beneficia absolutamente a nadie ni siquiera a los usuarios del servicio que supuestamente dice dice proteger esta resolución en el caso de seguir vigente la medida a nivel nacional y de bueno tras la presentación de ustedes analiza también otro otro plan en municipio doctor no se me ocurre que esto pueda seguir vigente no se me ocurre porque como le digo por empezar es absolutamente inconstitucional la nación no puede inmiscuirse en cuestiones municipales viola totalmente la autonomía municipal la autonomía municipal en uno de sus puntos implica la facultad y el derecho de cada municipio de procurarse sus propios ingresos entonces esta medida es inconstitucional es ilegal y es arbitraria incluso viola también la propia ley de defensa al consumidor en la que se funda porque la ley de defensa al consumidor establece en su artículo cuarenta y uno que las autoridades de aplicación de esa ley van a ser en cada provincia la autoridad que cada provincia designe le da facultades concurrentes a la secretaría de comercio de la nación que es la que dictó esta medida le da también facultades concurrentes es como que son autoridades de aplicación tanto nación como provincia pero inmiscuirse en una cuestión tan eminentemente local habiendo omitido toda intervención de la autoridad de aplicación local es realmente una aberración lo que se hizo yo no creo no creo que esto subsista le hago una consulta también teniendo en cuenta que la boleta de energía eléctrica está unificada con la de aguas de la rioja en ese caso eso tampoco podría seguir como está hasta ahora como le dije al principio si nos atenemos a la letra de esta resolución no podría no podría porque prohíbe todo concepto ajeno al servicio de energía eléctrica prestada y en ese caso como como afectaría directamente en este caso a aguas aguas riojanas o aguas de la rioja si 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 sería también una una afectación enorme dependería de que todos los ciudadanos en la rioja hay 86 mil viviendas en la en la ciudad capital 86 mil viviendas aguas de la rioja la municipalidad también dependeríamos de que esos 86 mil titulares vayan uno por uno a pagar este en el caso nuestro la tasa de alumbrado público y en el caso de aguas el servicio de agua potable la verdad que bueno vamos a ver qué resolución termina dando o qué respuesta terminan dando las autoridades hoy se va a hacer la presentación doctor estamos trabajando la semana que viene lo más pronto posible dentro de la semana que viene bien doctor trueba le agradecemos el contacto le mandamos un abrazo no por favor muchas gracias buen día muy amable gracias a ver